Yo voy a gritar, gritar, gritar Yo voy a danzar, danzar, danzar Yo voy a correr, voy a conquistar Yo voy a conquistar, gritar, gritar Si estás conmigo en la victoria obtendré Después de la lluvia y el sol radiante veré Lo sé, lo sé Como nunca brillará, como nunca brillará Me has convencido y no pienso retroceder Y aunque me tropiece como el águila me levantaré Yo voy a gritar, gritar, gritar Yo voy a danzar, danzar, danzar Yo voy a correr Voy a conquistar y tú me harás vencer Yo voy a gritar, gritar, gritar Yo voy a gritar, gritar, gritar Yo voy a gritar, gritar, gritar Yo voy a danzar, danzar, danzar Yo voy a correr Voy a conquistar y tú me harás vencer Yo voy a gritar, gritar, gritar Yo voy a danzar, danzar, danzar Yo voy a correr, voy a conquistar y tú me harás vencer Yo voy a conquistar y tú me harás vencer Yo voy a conquistar y tú me harás vencer Yo voy a conquistar y tú me harás vencer